Corría el verano de 1998, cuando mi vecino Coleman Silk, quien antes de retirarse dos años atrás, fue profesor de lenguas clásicas en la cercana Universidad de Athena durante veintitantos años y, a lo largo de dieciséis de ellos, actuó también como decano de la facultad. Me dijo confidencialmente que, a los 71 años de edad, tenía relaciones sexuales con una mujer de la limpieza que contaba 34 y trabajaba en la universidad. Dos veces a la semana, la mujer limpiaba también la oficina de correos rural, una pequeña cabaña de grises tablas de chilla que evocaba el refugio de una familia Oki, como se conoce a los trabajadores agrícolas migratorios procedentes de la región seca del sudoeste. Allá por los años treinta y que, solitaria y con aspecto de abandono frente a la gasolinera y la única tienda del pueblo, exhibe la bandera norteamericana en el cruce de las dos carreteras que constituye el centro comercial de esta localidad en la ladera de una montaña. Un día, a última hora, minutos antes del cierre, cuando fue en busca del correo, Coleman vio por primera vez a la mujer, alta, delgada y angulosa. El cabello rubio grisáceo recogido en una cola de caballo y los rasgos bien marcados y severos que suele asociarse a las amas de casa, dominadas por la iglesia y muy trabajadoras que sufrieron las duras condiciones de vida en los comienzos de Nueva Inglaterra. Severas mujeres de colonos aprisionadas por la moralidad imperante y sumisas a ella. Se llamaba Fonia Farley, y por mucho que hubiera sufrido, lo mantenía oculto tras una de esas caras huesudas e inexpresivas que, por otro lado, no esconden nada y revelan una soledad inmensa. Fonia ocupaba un cuarto en una granja lechera donde ayudaba al ordeño a fin de pagar el alquiler. Había estudiado dos cursos de enseñanza media superior. El verano en que Coleman me hizo esa confidencia sobre Fonia Farley y el secreto de los dos fue, apropiadamente, el verano en que salió a la luz el secreto de Bill Clinton, con todos sus humillantes detalles, cada detalle natural. La naturalidad al igual que la humillación, exudados por la causticidad de los datos concretos. No habíamos vivido una temporada semejante desde la época en que alguien tropezó con la nueva Miss América desnuda en un viejo número de penthouse. Unas fotos en las que posaba con elegancia, de rodillas, o tendida boca arriba, y que obligaron a la avergonzada joven a devolver la corona y seguir su camino, que era el de convertirse en una famosa estrella pop. El verano del 98 en Nueva Inglaterra fue exquisito, cálido y brillante. Y en cuanto a la liga de béisbol, el verano del mítico combate entre un dios blanco y un dios moreno del béisbol. Mientras que, de un extremo al otro de Norteamérica, se desataba una orgía de religiosidad y de pureza, cuando al terrorismo, que había sustituido al comunismo como la amenaza predominante para la seguridad del país, le sucedió la mamada y un presidente de edad mediana, viril y de aspecto juvenil, y una empleada de 21 años, temeraria y prendada de él. Se comportaron en el despacho oval como dos adolescentes en un aparcamiento, e hicieron que reviviera la pasión general más antigua de Estados Unidos, e históricamente tal vez su placer más traicionero y subversivo, el éxtasis de la mojigatería. En el Congreso, en la prensa y en las cadenas de televisión, los pelmazos virtuosos que actúan para impresionar al público, locos por culpabilizar, deplorar y castigar, estaban en todas partes moralizando a más no poder. Todos ellos, con un frenesí calculado de lo que Hawthorne, quien en la década de 1860 vivió a pocos kilómetros de donde yo habito, identificó en el incipiente país de antaño como el espíritu persecutorio. Todos ellos ansiosos por llevar a cabo los severos rituales de la purificación que eliminarían la turgencia de la división ejecutiva, allanando así el camino para que la hijita de 10 años del senador Lieberman pudiera ver de nuevo la televisión en compañía de su azorado papá. ¡Gracias!